Y lo de ayer tiene mucho que ver con eso, la mayoría de esos casos tienen que ver con temas de narcotráfico. Incluso de las acciones de ayer, solo una tuvo que ver con delincuencia, según los informes que tenemos y las otras tienen que ver. Ahora, que sepan, también, también ustedes lo saben, muy bien, eso es así, pero que sepan que nuestra decisión es firme, totalmente firme. Aquí no hay temor a nadie, de ninguna manera y a nadie de ninguna forma. Y lo vamos a enfrentar. Y hoy, mañana, dentro de un mes, dentro de unos meses, lo vamos a llevar a todos a la justicia. Que eso no le quepa duda a nadie. Lo seguiremos enfrentando, no importa lo que quieran hacer. Y los hechos están ahí, repito. ¿Cómo se explica que en 16 años, incautaciones de unas 61 a 60 toneladas, y que nosotros en 20 meses hayamos incautado la misma cantidad? ¿Quién los protegía? Ahora no hay protección. Muchas gracias.